En un rincón del alma En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los te quiero Que tu pasión me dio No seremos felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar el consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan solo Como me encuentro hoy De que sirve la vida Si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Aún se aburre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no lo dio Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya yo En un rincón del alma En un rincón del alma En un rincón del alma